Bien, aquí tengo el enlace que me ha enviado el profesor del curso donde me tengo que matricular y aquí me dice que le ponga la clave de matriculación. Evidentemente antes tengo que haber accedido a la plataforma con la clave, o sea el nombre de usuario y contraseña que nos ha pasado el tutor. A partir de ahí pondría lo que sería el nombre de usuario y contraseña. Buscando el nombre de usuario y contraseña que me haya proporcionado el tutor, que tendré por aquí. A ver. Vale. Y ya estaré matriculado. Ya a partir de este momento cada vez a este curso ya pertenecería a lo mío, a estar como estudiante.